Vamos a trabajar conjuntamente, hoy era el titular, por fin, por fin vamos a trabajar conjuntamente, el lunes se van a plantear las comisiones, los grupos de trabajo, los temas, esa era la noticia de hoy, por lo que sea, no es interesante la noticia. Yo creo que cuando uno está en política, tiene que asumir todas las incidencias que puedan surgir, lo bueno y lo malo. Si yo me fuera del pleno, cada vez que oyera un insulto contra mí, o cada vez que oyera una palabra, una frase contra mí, me habría ido de todos los plenos prácticamente de esta legislatura. Considero que hacen un flaco favor a su partido, que hacen un flaco favor a sus votantes, y por tanto no puedo aplaudir esa actitud que de alguna manera ya hemos visto que venía provocada o mediatizada desde el principio del pleno, cuando no han querido entrar al comienzo del pleno, han querido permanecer en el pasillo y luego han entrado en el pleno. Por tanto, lo único que puedo manifestar es mi lamento, lamentar esa situación y espero que sea la última vez que se produzca, por lo menos mientras yo sea alcalde. La única actuación que es punible en este caso sería la no asistencia al pleno, no comunicada previamente, es decir, no justificada esa inasistencia. Por tanto, ellos han asistido al pleno, van a cobrar las dietas del pleno totalmente y lo único que es es una actitud reprobable políticamente y reprobable moralmente, por lo menos desde mi punto de vista. Los debates políticos se pueden mantener con independencia de las actitudes personales de cada uno de los miembros y, por tanto, no entiendo que hagan un uso personal de elementos, en este caso, políticos. Argumentar como ha argumentado el portavoz del Partido Popular. Primero, que la concejala prácticamente era una inútil porque se la habían escrito todo y porque ella no tenía iniciativa. Segundo, porque la instructora estaba mediatizada y estaba dirigida y, por tanto, tampoco ha tenido libertad a la hora de instrucción que el alcalde utiliza abuso de autoridad, que soy soberbio, que soy, es decir, realmente la actitud del Partido Popular, en este caso, de su portavoz, ha sido lamentable. Pero incluso siendo lamentable la propia intervención del portavoz del Partido Popular, nosotros no nos hemos levantado. Y, por tanto, vamos a seguir manteniendo esa actitud que creo que es la que exige nuestra responsabilidad, se exigen los ciudadanos y exige, lógicamente, en este caso, nuestro compromiso con la Ciudad de Saúde. ¡Gracias!